Un paso bajo nivel, que es literalmente un puente, ¿no? La ruta de acceso a la ciudad por Jotapaso va a mantener su nivel, pero unos 18 metros se van a poder pasar bajo nivel entre Chalet, San Lorenzo y Barrio Centenario. Hay una vida barrial por el jardín, por la escuela, bueno, por las actividades de los vecinos, que requiere cruzar la ruta y el cruce es muy riesgoso, trajo lamentablemente víctimas fatales muchas veces, trae problemas en el tránsito y esto va a ser más fluido y más cómodo, ese tránsito vecinal, en un lugar que es nada menos que el acceso a la ciudad desde Santo Tomé, que está suficientemente cargado también. Sabemos que los dos accesos, tanto el del puente carretero como el de la autopista, tienen en ciertas horas del día especialmente una gran afluencia de autos y de vehículos. Así que estamos avisando que a partir de mañana y durante dos meses va a haber que desviar en la circunvalación, en cualquiera de los dos sentidos, sur o norte, según el acceso a la ciudad que uno necesite, para poder realizar esta obra. No hay modo de no hacer la obra que no sea cortando y el plazo de dos meses es un plazo mínimo porque hacen falta hacer fundaciones, que eso quede en buenas condiciones y se va a trabajar prácticamente día y noche, pero es el menor tiempo posible que es necesario afectar este acceso a la ciudad. Hacia el este, digamos, está el acceso de 1 de mayo y el de 3 de febrero. Son dos accesos francos, digamos, a la ciudad, también con rulo, de manera que son accesos seguros también. Y vamos a tener, por supuesto, inspectores de tránsito de manera permanente durante el día, para que vayan guiando las diferentes alternativas de los vehículos. Y vamos a tener, por supuesto,